Hola, me encuentro aquí en el Museo Olga Costa José Chávez Morado en el marco del Festival Internacional Cervantino y estamos en el montaje de la exposición Crear en Vertical. Aquí podemos encontrar de repente algunos de los compañeros museógrafos que están habilitando el espacio con un proyecto que ya tenemos de museografía y estamos también desempacando las piezas y les voy a ir platicando un poco de algunas piezas, de la experiencia, de cómo nacen, del proceso y de lo que vaya surgiendo. En la entrada vamos a encontrar una torre de colmenas. Está hecha con alzas de colmenas de apiarios. Actualmente ya no son colmenas porque ya no funcionan. Y para mí lo interesante es todas las marcas que quedaron en cada pedazo de madera, si se rayaron porque las llevan de un lugar a otro, si les da el sol y se carcome la pintura. Para mí todo eso guarda una historia de las personas que trabajan, de para qué fueron hechas y de qué hacen también. Las pintan de colores para localizarlas en el campo y a mí eso me da otra información. Me gusta el juego de colores y además esta pieza está trabajada desde el vacío. Aunque son cuadros, literalmente, con un espacio delimitado, hay un vacío en medio de ellos que es con lo que está trabajada esta pieza. ¿Cómo podemos entrar a ese vacío y jugar de una forma y de otra y después ir ensamblando una torre que podría seguir yendo para arriba? Las piezas generalmente están ensambladas con elementos de sujeción que pueden ser un clavo, un tornillo, una pija. No utilizo pegamento. Por lo general busco cómo ensamblar un material con otro y formar algunas figuras. Como por ejemplo, esta pequeña torre que se llama Comiditas, que se me hizo muy divertido el nombre también. Y es una serie de, fue, pocillos y ollas y ahora es un objeto que además recuerda una acción cotidiana que hacemos todos, que es comer, sentarnos alrededor de una mesa, platicar algo, entretenernos. Tenemos ahí otra construcción en vertical y además en la base hay una rodaja del mismo material del que están hechos los metates y los molcajetes. Hay un escultor que hace molcajetes y metates allá en el estado de Jalisco y él participó con esa pieza para esta torre. Por ahí hay algunas otras piecitas hechas del mismo material para estos utensilios de molienda. Aquí tenemos en el frente otra pieza. Esta está hecha de cerámica en alta temperatura. Esta particularmente se llama Sonora. En este festival cervantino, el país invitado es Estados Unidos y el estado invitado es Sonora. Les voy a empezar a platicar algo de mi trabajo. Hace algunos años yo trabajé en la agricultura, cultivábamos maíz en mi familia. Y estando en el surco tal cual, con toda la emoción de que ya venía la piscadora, venía del norte. Era la única máquina que venía a todos los alrededores. Para piscar una sola máquina, podía cortar las milpas, arrancar las mazorcas, desgranarlas, y por un tubo al final salía y cargaban en un camión el maíz. Bueno, venían del norte. Y las pláticas con los operadores era que en el norte estaban cultivando mucho jitomate. Desde aquel entonces se me quedó. Y ahora, para esta exposición, trabajé expresamente esta pieza, que la veremos después armada. Es una torre de jitomates que se va prensando y se va escurriendo, pero ya hecha lo que conocemos, la salsa katsu. Y ahí hay una reflexión que también podemos encontrar en algunos otros puntos de mi trabajo, que es el encuentro de la naturaleza con el trabajo de la mano del hombre, que en realidad toda es artificio. Todo lo que hacemos los seres humanos, aunque también somos parte de esa bella naturaleza, ya es artificial. Y materiales que en algún momento fueron un banco de arena, un banco de arcilla, nosotros lo tocamos, lo transformamos, se convierte en una placa de metal, en una tabla de madera. Y con el trabajo cotidiano encontramos esos efectos para poder ensamblar algunas piezas, que es lo que yo hago. ¿En dónde me encuentro todo lo que vemos aquí? Camino por las calles, voy a las chatarreras, más en el mismo campo, siempre hay un tronco, una hoja, una ramita, una piedra fascinante. Hay un pequeño tótem que recolecté como en los años noventas en el Gran Cañón y está aquí. Hoy lo podemos encontrar en esta exposición. son pequeñas piedritas de ese material frágil, poroso. ¿Y por qué? Tótem. Ahora hay varias piezas de este cuerpo de obra que llevan el nombre tótem. Porque también hay una búsqueda personal en este momento de la vida de regresar al origen, de encontrar la identidad y sucede que yo nací en California en el año de 1973. Entonces, en esta búsqueda de regresar al origen, hice una visita a California porque yo recuerdo que mi papá hace muchos años nos llevó a la familia y visitamos un bosque de unos árboles enormes que se llaman secuoyas. Hay un núcleo de esos bosques en California. Y en aquel entonces hasta pasamos por un túnel que está en el centro de un tronco. En este segundo viaje que yo hice ya no encontré ese mismo árbol pero encontré otros majestuosos, gigantes, hermosos, verticales ahí elevados y me preguntaba Leonardo Ramírez que es el curador y un gran amigo de esta exposición ¿por qué me llama la atención trabajar en vertical y llegar a lo alto? Entonces la respuesta es que me imagino que allá arriba se puede ver el horizonte completo y hay una búsqueda en mi trabajo de llegar arriba para poder ver el horizonte completo y si se puede a todo alrededor pues mejor. Entonces allá al fondo podemos ver algunas piezas que llevan el nombre tótem hay un tótem de ollas que va a venir de la colección de arte contemporáneo del Instituto Cultural de León y hay algunos otros que a partir de ese con la misma fórmula trabajé podemos ver a lo mejor reconocemos algunas ollas o algunos utensilios de comida para mí significan las personas que están trabajando ahí sea un puesto de comida en la mañana sea una comida familiar sea la representación cachonda así de una mujer porque hay unos tazones o bowls que tienen formas curvas y a mí me parece que esos son y hay otro que se llama Totem Vato ¿por qué? porque trae su cachucha puesta y porque en una comunicación reciente que he tenido con un sobrino que además transicionó de mujer a hombre he tenido muy fuerte esa reflexión de qué es el vato qué es la mujer inspirado en Mites nombré a este Totem Vato tiene una pieza negra allá atrás y un plato horizontal que es como representación de la gorra me gusta saber que hay personas trabajando aquí porque montar una exposición es engranar una serie de lenguajes diferentes de trabajos tan diversos ocasionalmente parece que hablamos diferentes idiomas cada grupo de trabajadores y hay un día en el que nos encontramos todos ya también aquí engranados en este sistema cada uno hizo su trabajo cada uno participó en su tiempo y se arma una exposición con la luz puesta con el muro pintado de algún color y estamos aquí para encontrar esa comunicación que hay entre una obra de arte y el espectador que ese es como el momento más valioso en una obra de arte para mí esa comunicación que se puede establecer entre la pieza alguien que la ve y conecta con algún sentir con alguna idea con algún pensamiento eso me parece maravilloso y eso me motiva para seguir trabajando hay algunas otras piezas pequeñas que también es una pequeña colección de lajas para mí es muy interesante las diferentes cualidades de diferentes materiales mismos que encontramos puros intactos ya en la naturaleza o algunos otros que con procesos industriales transformamos para satisfacer alguna necesidad o para un fin yo trabajo también mucho con desperdicios de esos procesos industriales y algún pedacito de lámina o alguna tuerca que ya no tiene la rosca para mí todos esos son tesoros y observarlos separarlos tenerlos ahí en un cajón listos para que un día se utilicen es otra parte del trabajo que hay detrás de esto que podemos encontrar aquí hay una pieza que está tendida en el suelo se llama suspensión esa pieza representa una estufa portátil que tal vez hace unos años era lo más ligero que se pudo hacer y lo más portátil ahora parece que esa estufa explotó y se quedó congelada flotando suspendida por eso se llama suspensión y además esa pieza yo la conecto con el andar de los pioneros en busca de una vida en lo desconocido tan atractivo tan peligroso tan toda la esperanza de una vida en el más adelante en lo que no sabemos tenemos también hay unas fotos aquí una se llama mi y vista en espejo y al revés sorprendentemente encontramos la palabra we en inglés lo que podría ser alguien individual o toda la compañía de un grupo eso me pareció muy muy bonito ese hallazgo de encontrar en alguien individual en el mismo con las mismas letras la palabra que convoca un gran número de personas además esa foto armada en una playa en Florida porque mi hermana vivía allá y en algunas de las visitas caminando en la playa pues ya llevaba yo las letras de madera para jugar algo y encontré unas parecían unas medusas parecía como una gelatina dura que cuando acomodé las letras encima de la piedra y le puse esta agua mala desconozco el nombre exacto de eso que ya el mar había sacado y estaba ahí se veía un tanto borroso un tanto nebuloso y ese era mi estado en ese momento esa búsqueda de quién soy en dónde estoy qué estoy haciendo entonces una forma de comunicarme es con estos elementos que encuentro y con estas piezas que puedo ensamblar y la reflexión sigue por años porque esa foto la tomé hace años y por ahí andaba y ahora en la plática del trabajo actual que tengo con Leonardo Ramírez que me acompañó en la curaduría y museografía de este proyecto fue que él dijo ahí está tú lo que puede ser un autorretrato entonces lo vamos a encontrar también en esta exposición en mi vida hay dos mundos fuertes importantes distantes entre sí y constantemente presentes uno es la vida en el campo a cielo abierto y otro es la vida industrial algo sucede que yo puedo estar en el campo en la parcimonía viendo cómo avanza la sombra en cada instante del sol y escuchando los repetidos ruidos de una troqueladora incesante o también puedo estar adentro de una fábrica y sintiendo esa temporalidad lenta de lo que sucede en el campo y creo que al momento de crear también juego entre esos dos mundos como una recolección de un elemento de la naturaleza o una recolección de un desperdicio industrial para crear muchas veces hago lecturas para profundizar en determinados temas o simplemente voy al taller les cuento el taller es un tejabán que no tiene luz eléctrica esa fue una decisión que tomé para ir temprano en la mañana y trabajar con la luz natural y algo interesante que sucedió es que en esta exposición recibí la percepción de Leo de que era un trabajo diurno esta última etapa de mi vida en la que he estado creando encontramos rituales cotidianos que así le llamo yo por ejemplo cada día beber una infusión herbal para mí es una acción con la que inicio para hay como un orden dentro de mi cabeza de lo que va a suceder o de cierta organización y muchas veces esa infusión herbal yo recolecté las plantas de un huerto que también tengo buscando que fuera en primavera porque es cuando mejor sabor tienen entonces hay una acción conectada a otra conectada a otra conectada a otra y me doy cuenta que llego al origen a la planta que crece en la tierra y pasa por las cuatro estaciones en mi trabajo también encontramos eso el trabajo que hay por la temporada de lluvias el trabajo que hay de el momento en el que la tierra está seca o el frío y una noche en invierno en donde tenemos la mayor claridad del cielo y vemos las estrellas más brillantes que puede ser en el invierno también eso lo encuentro en los materiales porque caminando por los surcos los años que fui agricultora encontraba una cuchara toda con una forma enroscada y bueno era que el tractor ya había pasado por ahí y dices que hace una cuchara aquí pues nosotros mismos las personas que anduvimos por ahí y llevábamos la cuchara para comer o hubo también un tiempo en el que mi abuelo todavía fertilizaba la tierra con los desperdicios domésticos porque los desperdicios domésticos eran básicamente cáscaras de fruta y bueno también canicas una actividad de la infancia era salir al campo y encontrar canicas todavía de repente encontramos una canica y llegaban en los mismos desperdicios entonces este ciclo completo de lo que utilizamos y lo que desperdiciamos en estos desperdicios yo encuentro materiales para trabajar una tabla ya pintada o un o una olla que alguien desechó pues ya tiene incluso la la capa de grafito de carbón que nosotros podríamos aplicar en otro momento a otro material para dar un acabado entonces yo encuentro que ya tienen ahí algunos acabados y eso mismo utilizo a veces lo hacen tubo o lo hago resaltar más y encuentro esa historia interesante del de la erosión o del lo que sucede cuando un material rueda entre toneladas de otros elementos o está varado ahí en el suelo por días pero el efecto del sol y de la lluvia para mí ya es un trabajo especial entonces recolecto aquello y después me pongo a jugar básicamente jugar armando y desarmando o poniendo de cabeza y sucede sucede algo hay ocasiones en los que los encuentros de eso que no buscaba específicamente es lo que estoy buscando como muchas veces me sucede porque me gusta pasearme en donde ya el Waze no llega o en donde veo un camino que no sé a dónde va lo mismo me sucede en un proceso creativo empiezo a mover los materiales los objetos y encuentro cosas claro que también lo acompaño de un estudio previo de una lectura de un cuestionamiento a veces nada más entonces todos estos elementos que a veces parece que están ahí flotando alrededor se conjuntan en una mesa en un suelo en un en un móvil colgando y entonces después ya busco cómo resolver cómo voy a ensamblar cómo lo voy a armar por dónde lo voy a perforar con qué voy a hacer que quede armado de esa manera para que cause una sensación primero personal y después viene este otro momento interesante de la producción artística que es cuando puede haber ese diálogo con alguien más lo he vivido ocasionalmente cuando tengo un recorrido con el artista y lo he vivido también cuando las personas no saben que yo soy quien hice las piezas y veo que hay algún gesto o se regresan y voltean a ver alguna parte y yo me pregunto qué es lo que ellos están sintiendo y eso que ellos están sintiendo o encontrando es lo que hace a la pieza ser lo que es cuando hay ese encuentro entre el espectador y la pieza es cuando se forma esta comunicación cuando se da esta comunicación y entonces sigue avanzando ahora la historia de la pieza que se hace historia de alguien más me gusta mucho jugar por ejemplo armar elementos de sujeción como tengo un bonche de cucharas aplanadas que después les puedo dar la vuelta las puedo montar de una forma o de otra muchas veces objetos que no sé realmente en qué van a acabar tengo una parte de la respuesta de que alguna forma serán utilizadas y también ese juego con los mismos materiales porque los materiales también hablan por ejemplo la fibra que está dirigida de un vegetal hacia un lugar o como puedes cortar la madera de una forma o de otra ahí hay un diálogo con los materiales entonces los materiales también te llevan y los procesos ahora me parece muy divertido porque hay medidas estandarizadas para trabajar que después cuando yo traigo materiales de mundos diferentes pero con una previa estandarización de dimensiones y los puedo ensamblar muy fácil porque conecta un tamaño con otro eso me parece muy divertido y además me ayuda y además siento que los seres humanos vamos hablando de nuestra vida con los objetos de uso cotidiano que utilizamos y eso es con lo que yo trabajo también en este tótem de jaulas que tenemos aquí atrás hubo un reto particular porque hay un cierto vacío en las jaulas entonces yo busqué los elementos de sujeción que pudiera montar en la base o en la superficie pero dejar un centro libre y ese juego que puedes tener con las características de los objetos también me parece interesante y también forma parte de las características de la obra hace algunos años también trabajé en fábricas de velas entonces curioso pero la parafina yo la utilizo para otras cosas no precisamente para hacer velas hay un par de banderas aquí que son unas camisas que ya se quedaron en una postura parecen estar petrificadas congeladas y es con la parafina jugando con el tanque de parafina fundido metí las camisas ahí y se quedaron en una posición y para mí eso habla de otra cosa y poder usar los materiales para este otro uso para esta otra comunicación me parece muy interesante es como transcodificar o descontextualizar o llevar a otro lenguaje a través de la práctica artística y decir algo pues voy a dejar una invitación aquí a que vengan al museo Olga Costa José Chávez Morado a recorrer la exposición que se llama crear en vertical mi nombre es Excel Orozco estamos aquí en el marco del festival internacional cervantino y pueden venir y caminar en un bosque de tótems inspirados en las secuoyas y hechos con el sentir de los rituales cotidianos que seguramente todos tenemos alguna acción cotidiana especial de cada uno guanajuato grandeza de méxico gobierno del estado no 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 no